¡Hola! Somos Sandra y Carlos de Xangó Studios y estamos aquí para enseñaros el paso de salsa crossbody. Nos ponemos, está en una posición cerrada, hacemos un paso básico, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ahora la indicación para entrar en el crossbody es, chico, irá adelante como un básico normal y a medida de 3. Desde aquí indica a la chica, importante, con la mano derecha que pase adelante mientras el chico marca detrás 5, 6 y 7. Volvamos a repetir y marcamos, 1, 2, abre, marca la chica 5, 6, 7. En el caso de las chicas, chicas vamos a marcar medio básico y 1, 2, 3 y por los papeles izquierda izquierda que es el 5 avanzaremos, 5 llegaremos, 6 y 7. Bueno, hasta aquí el vídeo de la clase de hoy. Espero que os haya gustado y que os animéis a bailar salsa porque aparte de los pasos conocéis a mucha gente y es un baile muy muy divertido. Gracias.